Don Nacho ¿Cómo anda? Ya no oye No va a estar como el de la noche Hay que estar en el Facebook, ¿no? Háblame por el día 50 Don Nacho, ¿sí tiene esposa? Sí ¿Cómo ha estado, Don Nacho? Bien, gracias a Dios Señora, Dios la bendiga Este Este, lo traemos así nomás de pasada Esto, poquito que Nos dijo Don Miguel Venegas Miguel Venegas Y este, y les andamos dando Pues también me da un Le mandó una esponcita Le mandó una esponcita y mire Ya hay algo para que compren ustedes algo, por favor No más que Dios lo bendiga Espero que a Dios le dé más Gracias, gracias No, yo voy a llevar el lunes para que se los dé él Personalmente Porque él, a él se los mandó Sí Y ahí les trajimos Decía, les compramos un mandadito Le digo, no, mejor les damos el dinerito Pero sí les llevo tomatito y chilito Porque eso aquí casi no hay Y sí Yo estaba tirada ahí en la cama, tío Que estaba mal Fíjese nomás Fíjese nomás Ay, Dios santo No se preocupe porque todavía nos falta otros que hagan correr A ver No Sí Sí Sí, sí Sí, cómo no Y aquí es donde está la cocinita de usted Mire, bendito sea Dios Mire, bendito sea Dios Qué bueno Y ya nomás está usted, don Sí, nomás están los dos Mire ¿Familia? Todo, se casó y se fue ¿Anda, están en Saltillo? ¿Dónde están? Pues una está viviendo en Ramos En Ramos Arispe Y las otras están aquí donde vive mi mamá ¿Dónde? En San Felipe Ah, en San Felipe Mire, bendito sea Dios Es que así, solos empezamos Pero muchos en lugar de quedar solos se nos multiplican Los nietos aquí No, 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 no viene porque estamos en la escuela No, no puede ser Sí Que no, pues Dios bendiga a sus hijos Yo sé que Yo sé que los hijos van a tener Sí Sí, no, yo sé que los hijos no se despegan Tuve un hombre pero se murió y no, pues ya no Ah Porque aquí estuviera a lo mejor con nosotros Tres puras muchachitas, puras muchachas Son seis, tuve seis Ah, caray Me quedaron cinco mujeres Tiene puros yernos Dios mío Son mejores que Las mujeres Son mejores que los hijos van a ir a curar No No Bueno, yo no hablo de los niños A mí me quedaron mucho Pero Pero fíjese que Mire Para un padre Su hijo O su hija Si es borracho Borracha Drogadicto Drogadicta Ratero Ratera Pues son nuestros hijos Son nuestros hijos Y para un padre Pues yo creo que no hay hijo malo Pues es que en este tiempo es lo que estábamos platicando Que ya se perdió el respeto Se perdió el amor Y muchos, muchos, muchos Ya se olvidan de sus viejitos Muchos Pero gracias a Dios que ustedes Mire Como ahorita lo contradigo Porque le digo Como don Miguel ¿Cómo se acuerda de ustedes? Siempre que estaba aquí Siempre se acuerda de ustedes Siempre Siempre Cuando se murió la señora Le decía a mi tía A él Te los encargo mucho Nacho Dámeles un consejo a todos Bendito sea Dios Sea como sea Él dice Y cada que lo mira Porque una hija mía Platica con él La negra Ella platica con él Lo trae de amigos Qué bueno Dice No ama Dice Miguel nos manda muchas saludes Qué bueno Y usted Don Nacho ¿Y usted? María Guadalupe Guadalupe Nacho Guadalupe Sí Es Gámez Y Encina Bueno pues le dice A sus hijas Que van a salir En el YouTube Tenemos una página Y tú Se llama Qué bonito Es el rancho Y a eso nos dedicamos Sí Ojalá La gente Que como don Miguel Nos apoya Y llevamos ayuda Hemos de todos los ranchos Sí 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 Y no solamente Aquí Qué bueno A Rosa La esposa de Miguel Qué bueno Pues agradezcan Que los va a oír Es raro Que se acuerden De su tío Porque pues ya ve Que el Para él Dice Dice Yo nomás Mis sobrinos Que son los de mi hermano De Rosa Bueno pues agradezca A la Rosa Y a Miguel Con sus palabras Lo van a oír Pues le agradezco Que nos mandes un poquito Y que Dios lo bendiga Donde esté Y que usted lo cuide Que Dios lo cuide Qué bueno Yo creo que es lo mejor La bendición Y mire el sentimiento Que usted tiene Dios la bendiga Qué buen corazón Tiene De veros Dice la Biblia Que bienaventurados Los de limpio corazón Porque nomás Ellos verán a Dios Sí Porque tiene muchos hermanos Aquí Y ha estado mal Pero no se acuerda Y mire Mejor Mejor Miguel Mejor Miguel Que está allá de lejos Bendito sea Dios Bendito Dios Pues Dios bendiga Don Miguel La Rosa Su esposa Y ojalá Y hubiera De sus hijos Y que hubiera Más gente Y dígale Que le manda Muchos saludos A su tío Pues mándele Usted saludos Cuídate mucho Mijo Y que Dios te cuide Con toda tu familia O no quiera que estés Aquí estamos nosotros Esperándote Y un día regreses Que Dios te dé licencia Gracias a Dios Esa es la gente Que está de aquel lado Y Su gente Que está aquí en México Que no nos olvida Creo que ya me dio sentimiento También Creo que ya me dio sentimiento